¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlos aquí en la espuma de los días. ¿Y qué creían que les íbamos a fallar hoy porque mucha gente está de azueto? Pues no, aquí estamos con ustedes porque hoy vamos a tener un tema interesante. Antes vámonos con Rebeca Ramos. Rebeca, ¿qué nos tienes? Hola, ¿qué tal? Pues la Semana Santa en esta Semana Mayor que también se le conoce, existen muchas tradiciones y una de ellas es regalar conejos y huevos de chocolate. Esta tradición se da principalmente en Estados Unidos y en Europa, pero en los últimos años ha empezado a ganar también terreno aquí en México, ya en muchos centros comerciales los encuentras y esta tradición no se ha identificado con una razón específicamente religiosa que nos puede explicar por qué los conejos se empezaron a dar en esta temporada al igual que los huevos. Hay muchas historias, una de ellas es que una mujer que no tenía dinero y que en esa temporada acostumbraban a regalarles dulces a los niños para poder hacer felices a sus hijos y que se divertieran, empezó a pintar los huevitos, los escondió y ya cuando los niños los empezaron a buscar, vieron por ahí en los alrededores un conejo y entonces ellos empezaron a decir, ah, es que el conejito viene y nos los está escondiendo para que nosotros los busquemos y nos podamos divertir. También se cree que la tradición de este animal proviene de la antigua mitología germánica, donde se creía que la liebre es un símbolo de abundancia, fertilidad y renovación. Y el huevo es el símbolo de la fecundidad y vida. Su forma ovalada, nos dicen, se da con, se simboliza con el infinito y representa el renacimiento y la regeneración del ciclo de la vida. En la religión cristiana, los huevitos simbolizan la vida nueva y la resurrección de Cristo. Sin duda alguna, una dulce tradición. Una tradición que, bueno, no mucho tiene que ver con el tema judeocristiano, sin embargo, ahora ya la mercadotecnia lo tiene a todo lo que da. Ya vemos los supermercados con los huevitos de colores y todo. Muchas gracias, Rebe. Es interesante. Y bueno, pues estoy muy contenta de que estar aquí estaba viendo una Biblia que no es para, pues yo digo que no es para niños, Juan Carlos. Lo vi y bueno, pues he estado bien interesada. Ya le saqué fotos, algunas cosas. Dije, voy a subir, voy a subir unas cositas para que se les antoje a la gente buscarlas e irlas a comprar a las librerías donde generalmente se encuentran. Y es que, pues, el saber de la historia, pues, está en un libro bien interesante como es el de la Biblia. Por eso está Juan Carlos Guzmán, que es consultor editorial. Y que en esta ocasión vamos a hablar acerca de, hablaba Rebe de que a los niños siguen la tradición de los huevitos de Pascua, pero luego están muy confundidos porque no saben que el huevo de Pascua y que la resurrección y que como que se murió y como que resucitó. O, por ejemplo, de los diferentes, el cristianismo dividido en diferentes denominaciones, ¿no? Como puede ser el catolicismo, donde se encuentran con un Cristo en una cruz, ensangrentado, con unas espinas, ¿no? Y dices, ¿cómo? O sea, ¿qué está pasando? O sea, no sé, este, a mí, yo me acuerdo mucho de niña que en una iglesia que yo iba ya en Jalapa había un Cristo en un ataúd, pero era de cristal. Sí. No, entonces a mí me daba mucho miedo, me daba mucho miedo esa figura, no la relacionaba con Jesús, me daba miedo ese lugar y generalmente muchas iglesias católicas, sobre todo, son muy oscuras. En las cristianas, pues no hay, no hay elementos de imágenes, por ejemplo, ¿no? Pero por eso, pues, trajimos en esta Biblia, que es Biblia Visual de Estudios para Niños. Así es. Es como, ¿a partir de qué edad? Bueno, justamente a nivel editorial hemos quizá tenido el pensamiento de que una vez que vimos el producto terminado y que pusimos que era para niños, nos hemos dado cuenta que muchos adultos nos quedamos, pero realmente un buen tiempo en esta Biblia. De hecho, es un peligro para la productividad tenerla en el escritorio, porque tan solo con abrirla empezamos a leer y el diseño editorial, además del contenido, está tan bien pensado que tenemos un chispazo aquí con una curiosidad. ¿Como esta es la misma que esa? Son la misma, ajá. Ay, te la voy a intercambiar, ¿eh? Son tres cubiertas, sí. Pero sí, en donde abramos vamos a encontrar una infografía, vamos a encontrar algún dato curioso o una explicación de aspectos precisamente como esto de la Pascua, ¿no? Que yendo al tema del día, pues sí está esta divergencia entre la Pascua que conocemos judía, que tiene que ver con la salida de Egipto y que tiene que ver con ellos conmemorar, pues el episodio más importante de su historia, pero también el cristianismo la asocia con el sacrificio de Jesús. Y entonces, ¿cómo conectamos una historia que encontramos en el Antiguo Testamento con otra que aparece más de mil años después? Así es, porque son festividades. Sí. El pueblo judío está, pues, celebrando la Pascua. Así es. ¿No? Entonces, esta Biblia nos ayuda precisamente a conectar esas partes de la historia a través de los datos que tiene, incluso resumiendo algunos aspectos que pudieran ser muy complejos, como de hecho el mismo asunto de la Pascua, en una infografía donde nos pueda decir en diez datos qué es lo que debemos de saber acerca de la festividad. Y mira, Jorge Luis Rivera, gracias por escucharnos. Él es cubano y está ahora en México y nos está escuchando y te mando muchos saludos. Fuerte abrazo. A ver, entonces, si yo soy mamá de un niño y le quiero explicar esto de la Semana Santa, ¿dónde lo encuentro? Bueno, en el Antiguo Testamento hay tres pasajes que van a hablar acerca de la Pascua puntualmente. Es Éxodo 12, es Levítico 23 y Deuteronomio 16. En estos tres capítulos vamos a encontrar la mayor cantidad de referencias sobre la Pascua. Es importante mencionar que la Pascua comenzó antes del Éxodo de Egipto, de cuando los israelitas salen de Egipto, comienza mucho antes. Y era como una festividad en la cual ellos hacían un ritual para poder buscar que los ganados estuvieran protegidos, que no hubiera enfermedades, que no hubiera ningún tipo de espíritu que los pudiera afectar a ellos. Entonces salían en la luna llena, que era cuando además había más luz, y celebraban esta cena que era la Pascua. Posteriormente se junta la celebración del Cordero, lo que era la Pascua, con lo que viene a ser los panes sin levadura. Los panes sin levadura entonces era una celebración que sí tenía que ver con la salida ya de Egipto, y entonces era comer ellos panes sin levadura porque la tradición israelita, que además se me hace muy interesante, es que cada año, para ellos el año comenzaba justamente por estas fechas, cada año se tenían que deshacer de toda la levadura del año anterior, incluso hasta de los utensilios de cocina. Así que comenzaban un nuevo año a crear nueva comida, nuevos alimentos, pero como era la primera cosecha de las cebadas, no tenían todavía levadura, hasta los siete días después de la primera ciega. Así que ellos estos siete días comían pan sin levadura, y era pues conmemorando precisamente que iniciaban un nuevo año, pero asimismo también buscaban ellos recordar cómo habían salido de Egipto. Y era un momento, de hecho por eso tiene mucha relación con la Biblia, porque era un momento en que los padres le explicaban a los hijos de dónde venían ellos como pueblo. Aquí hablando del pueblo judío, le explican que eran un pueblo que era esclavo. Esclavo, sí. ¿No? Y que salieron, y por eso es esto. O sea, ellos tenían de costumbre tener un cordero. Así es. ¿No? Un cordero que ahora sí que se lo comían. Sí. ¿No? O se juntaban entre familias porque había que terminarse todo el cordero. Así es. No había, no guardábamos en un topper para lo que se sobraba. Pascua, Pascua de hecho significa pasar por encima. Y en un principio es hecho en inglés Passover, que es como se dice, es un término incluso más acercado al real, ¿no? Pero tenía que ver en un principio con pasar por encima las faltas, es decir, ellos entregaban un cordero como un sacrificio para poder redimir sus pecados. Pero posteriormente, con el éxodo, también tiene el sentido de que pasar por encima toda la maldición. Porque ellos, antes de salir de Egipto, pues cae una de la última plaga, de hecho que cae sobre Egipto, pero no toca al pueblo de Israel. Entonces pasó por encima. De ahí es que la Pascua significa tal cual el pasar por encima. Y sí, era explicarle a los chicos por qué estaban comiendo precisamente el pan sin levadura, se acompañaba de hierbas amargas que implicaban el sufrimiento que ellos habían tenido en Egipto. Y había muchos simbolismos en la mesa para que los niños preguntaran, ¿por qué estamos comiendo esto? ¿Por qué comemos esto? Y ellos les contaban, sufrimos en Egipto, salimos así. Esto simboliza nuestro sufrimiento. Esto simboliza el cubrir nuestros pecados, una nueva vida. En fin, era toda una explicación que se usaba a través de elementos visuales. Sin embargo, bueno, pues esto es en el Antiguo Testamento, parte de la historia, la historia del pueblo judío, ¿no? Sin embargo, hubo una época en la cual, mientras el pueblo judío estaba celebrando la Pascua y estaban ofrendando su cordero, el cordero, y viviendo así en las casas o en esto, había un cordero que estaba siendo, pues, un cordero molado, un cordero sacrificado, un cordero que, bueno, bueno, que vino a este mundo en forma de hombre, sí, y que, pues, eso lo vemos reflejado en el Nuevo Testamento. A ver. Por supuesto. La Pascua, entonces, para el sentido cristiano, está totalmente vinculada a la persona de Jesucristo. Jesucristo, entonces, viene a tomar todo el simbolismo de la Pascua que se lee en el Antiguo Testamento, pues, era una sombra de lo que vendría a ser Jesucristo como el cordero perfecto o la persona que iba a ser inmolada, así como el cordero era muerto. Un detalle interesante es que dentro de las, de los requisitos que debía tener el cordero de Pascua es que ningún hueso podría quebrantarse. Y Jesús mismo, en su muerte, a pesar de que fue una muerte atroz y de que tuvo un montón de maltratos, ni uno solo de sus huesos es maltratado. Entonces, hay mucho simbolismo entre el cordero pascual del Antiguo Testamento con la persona de Jesucristo, que además, pues, él viene también a redimir los pecados y justamente como la Pascua, a ser un parteaguas en la vida de, de, de la vieja vida y la nueva vida ahora a través de la fe. Es curioso decir que, por ejemplo, Dios mencionaba que la Pascua era un asunto de creer, de poder él mostrar su, su, que era el único Dios y que todo aquel que creyera podría entonces ser salvo o ser protegido. Jesucristo, pues, es un simbolismo igual. Toda persona que pueda creer en él, entonces estará salva, estará perdonada de sus pecados y tendrá una nueva vida. Sí, mirad, más saludos. Aquí tenemos saludos de José Carmona y también de Iván Landeros. Muchas gracias por seguirnos escuchando y por estar con nosotros. Fíjate que, 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 que sí, porque, ¿cómo le, le, le explicamos? Mira, yo me fui, me fui a la tarea. Oye, no la, no la he, no le he subrayado, por si me la quieres cambiar. Voy a hacer trae que. Ay, es que este no. Ay, me van a criticar mis amigos, que son estos, ¿cómo se llama? Que, que a mí sí me gusta como el, yo digo, este es de niña, no es para mí. Bueno, a ver. Así somos las mamás viejitas. Mateo, en Mateo, ¿no? Está aquí, por ejemplo, Mateo 26, el complot para, para, para matar a Jesús, ¿no? Así es. Viene en cuatro evangelios, ¿no? Sí. Digo, este, donde narran cada uno a su manera. Ajá. Lo que es, eh, eh, el viacrucis, el sacrificio, eh, ¿cómo más le llamamos? Ah, pues la semana de la pasión. La semana de la pasión. La pasión de Cristo. Para las personas que quizá no han tenido un acercamiento a la Biblia, pues que sepan que justamente los cuatro evangelios son como cuatro versiones de un mismo suceso, ¿no? Como si cuatro periodistas estuvieran cubriendo la, la noticia en ese momento. Por ello es que lo vamos a encontrar en Mateo y posteriormente en los otros, en los otros evangelios. ¿Cuál es la, la diferencia que tú ves? El público a quien van dirigidos. A ver. En el caso de Mateo, eh, escribe un evangelio dirigido para el pueblo judío, precisamente, para que aceptaran a Jesús como, como el, el Salvador. Eh, Marcos es el primer evangelio que se escribe, el primero de, de los cuatro, y es en un sentido más de cronista, de histórico, de decir, yo tengo que relatar lo que sucedió porque, eh, de, de otro modo se, se puede perder la historia. Lucas, en lo personal, me encanta, porque Lucas es un trabajo de investigación. Para mí Lucas era un periodista. Así es. O sea, yo, eh, cuando daba clases de, de, este, de reportaje, a los alumnos, este, les dejaba leer Lucas. Así es. Para que buscaran los elementos periodísticos que había en Lucas. Sí, el orden en como acomoda los hechos Lucas es, es impresionante. E incluso el material único que se encuentra en Lucas y que no está en los otros evangelios, también habla de una gran labor de, de investigación. Y la gran relevancia es que Lucas es un evangelio universal. Mientras que Mateo estaba dirigido, quizá más al pueblo judío, en Lucas es, eh, muy notorio que se habla de que Jesús venía por los pobres, por las personas excluidas de la sociedad, por las mujeres, ah, por los que no eran judíos. Así que todo eso lo encontramos en Lucas. Y finalmente, Juan, es muy interesante porque se contaría un poquillito, aparte de, de estos tres primeros evangelios, porque Juan relata muchos sucesos que pasan en otras regiones de donde no estuvieron estos periodistas. Por ejemplo, la región de Betania. Sí. Y aquí en la, en la, en esta edición que nos traes, vienen, por ejemplo, por qué Jesús cargó su propia cruz. Sí. Dice, para burlarse todavía más de él, el condenado solía llevar una viga de la cruz hasta el lugar de la, de la ejecución. Y aquí vemos otro. ¿Por qué Jesús le mostró sus manos y pies? Las manos y los pies de Jesús hablan, habían sido clavados en la cruz y aún tenían las cicatrices de la crucifixión. Bueno, que habla ya cuando, cuando, este, ¿cómo se llama? Pues cuando ha resucitado, ¿no? Así es. Este. Sí, está llena de comentarios al margen, precisamente de esas curiosidades que un lector primer hizo podría tener, ¿no? Porque la cruz, este, porque. No, está re bonita. Está, está hermoso. A través de textos, a través de, de personajes, de fotografías de los lugares que se mencionan en la Biblia y mucho en este aspecto infográfico que, en lo personal, para mí es una maravilla porque esto nos ayuda a enseñar, nos ayuda a poder comprender. Sí, las infografías me, 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 me gustan mucho porque, pues para los menos entendidos a lo mejor, ¿no? O para quienes tenemos dudas, dice, es hora de contar una historia, el número de parábolas en cada evangelio. Mira, y nos va diciendo, Juan no tiene parábolas. Sí, por ejemplo, esos datos que ahora, ahora de un vistazo lo sabemos, y hace dos minutos no lo sabíamos. Sí, o sea, yo no me había puesto a pensar, ¿no? Así de, hay dónde y cuántas, ¿no? Y dice, Juan no tiene parábolas. Y Lucas es el que más. El que más parábolas. El que más parábolas registre. Registré 23, Mateo. Pues, y sí, sin embargo, bueno, pues eso yo lo entiendo, lo que tú nos has dicho hablando con jovencitos. Pero, a ver, a mi hijo, ¿cómo le explico? Principalmente. Mi hijo tiene tres. Tres años. Ahí está el reto. Sí, por ello, por ello la importancia de que la Biblia sea visual. Porque lo que hemos perseguido a través de este texto es que se pueda convertir realmente en una especie, dicho de manera cuidadosa, de un juguete para el niño. Que el niño pueda jugar a ser explorador a través de esta Biblia. Entonces, que aunque él no pueda, no pueda en un principio leer, porque quizá no sabe leer, pero a partir de las imágenes que tenemos, poderles, los papás, estarles contando la historia, y ellos van a empezar a reconocer el texto bíblico y van a hacer que, o apropiarse de la Biblia, para que ellos después se conviertan en exploradores. Pero lo más interesante es, se les despierta la curiosidad por leer la Biblia, pero no solo eso, se les da información, información sólida, como lo que estamos hablando ahora. Que un niño a los ocho años ya sepa, por ejemplo, que más. Tres. Bueno, de tres años quizá le faltará un poco más. A ver, a ver, lo estoy poniendo en reto, ¿verdad? Aquí con las dos espectadoras que tengo. Sí, por ejemplo, entramos. Y la rebeca se está riendo, ¿eh? Empezamos con Génesis y que el niño pueda ver. La pasión. Sí. Y le lo vamos poniendo a sufrir. La foto de la serpiente, por ejemplo. A ver, papá, ¿por qué se murió Jesús? ¿Por qué se murió Jesús? Claro. O sea, el poderle explicar. Estoy preguntando, papá. El poderle explicar el pecado, por ejemplo, ¿no? Cómo es que el pecado nos separa de Dios y que Jesús viene, Dios hecho hombre, pues para reconciliarnos y poder tener una amistad nuevamente con Dios que nos lleve después al cielo nuevo y tierra nueva que aparece en Apocalipsis. Oye, papá, ¿y por qué le pegaron? ¿Por qué tiene sangre? Ah, bueno, porque la gente es mala precisamente por el pecado. Por el pecado. No me va a entender. No lo pudieron. Pero por eso, bueno, Juan Carlos está promoviendo estas ediciones, que son estas ediciones donde sí lo podemos ver. Así es. No, hay también para bebés, o sea, para niños, más que son como, Biblias les llaman, pero en general son como algunos fragmentos. Sí, como guías visuales, en realidad. Guías visuales. Aquí lo que tenemos es, sí es el texto bíblico completo en la Nueva Biblia de las Américas, que además es una traducción que se entiende muy bien, pero precisamente se cuida mucho que se puede entender toda la Biblia como una sola historia, porque normalmente pensamos o dada el formato que tienen nuestras Biblias, pues son 66 libros, que cada uno cuenta algo y podemos pensar que David y Goliat es una cosa y el arca de Noé es otra y todas estas historias que son las grandes epopeyas que le contamos a los niños, pero ¿dónde está Jesucristo? Pues desde el Génesis. Así es. Por ello es que justamente al llegar al punto en el que ellos vean la de cómo se maltrata Jesús, sepan que ese asunto surgió desde la primera página de la Biblia. Y es que cuando a mí me dice, me dice este, Obed, es que Jesús ayudó a a Jonás, ¿no? Y yo, no, espérame, pero aquí no se me llama, pero no, ah, no, pero sí, pero sí, ¿no? Bueno. Dices, poco a poco va a ir aprendiendo. Jonás es un caso excepcional porque es una de las historias que más se ha criticado que pudieran no ser reales, pero es una de las pocas historias que Jesucristo cita cuando está predicando. Así que eso le da la veracidad a la historia acerca de Jonás. Todos esos detalles están en los márgenes de la Biblia visual. Así es. ¿Dónde la podemos encontrar? En todos los lugares donde vendan libros y a través de las tiendas electrónicas. O sea, Amazon. Amazon. Las cosas. Está súper bonita, muy, muy, muy bonita. Y bueno, yo te decía y te ponía a sufrir. Si ibas a seguir viniendo conmigo, ¿verdad? Por supuesto, encantadísimo. Aunque te pongas ahí a sufrir de algo, ya me tocará que tú me pongas a sufrir a mí. Pero te diré, no, yo no, yo hago las preguntas, no sé la respuesta. Sin embargo, bueno, una parte de que usted le explica a su hijo es que esto está enterado. Así es. No, es lo primero. Si usted no sabe, pues, ¿cómo le voy a explicar? No. Ah, le voy a pasar a Mau. A ver, ay, voy a poner a sufrir a Mau. Este, le voy a poner, porque los niños tienen muchas dudas. Y no todas las tenemos que resolver en el mismo instante. Sin embargo, este, yo creo que algo interesante que puede, que puede pasar es de que nosotros estemos, pues, informados, número uno. Y número dos, si no, remitirlos a la gente que sabe, ¿no? A lo mejor yo no sé las herramientas, ¿no? Que son esto, vaya usted, busque, infórmese. Pero sobre todo, ¿sabe? Para cosas de la Biblia o no de la Biblia o de lo que sea, que sea algo lúdico. Claro. Que sea algo divertido. Muy importante. Que no sea de, a ver, vamos a aprender. Ahorita, este, que estábamos viendo, viendo algunas, algunas cosas en la casa. Este, le digo a la, a la, a Anabel que estaba conmigo, una, una señora que está muy linda que está conmigo. Le digo, no, no, no saques eso, porque eso es sorpresa para Obed. Le acabo de comprar un, 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 este, una barca. Una barca con, con, con todos los personajes, con todos los apóstoles. Le compré, lo mandé a traer a Estados Unidos por Amazon, bueno, por Book, Christian Book. Ah, Christian Book. Entonces, le compré, este, a, a José. Ah, ahorita, ahorita, ahorita vamos a eso. Le compré a, a este, a Jonás y la ballena, a Daniel y los leones. Entonces, es una forma más, más, porque él está muy impactado de que Jesús tenía una corona de espinas, ¿no? Sí. ¿Por qué tenía una corona de espinas? Sí. Entonces, tampoco les podemos explicar muy rebuscados. Sin embargo, nosotros viendo, este, ahí, pues, podemos acercarnos a la gente que sabe. Entonces, este, la encuentran en cualquier lado. Yo me gozo mucho porque está súper bonita y dicen, ay, mira, pero pues todas las Biblias son iguales. Hablan lo mismo, traen la misma historia, pero no, no, no. Es que la, la forma, algunas son muy, muy, nada más trae el texto. Así es. Otras son de estudio, como las que vimos la vez pasada, se pueden ir a buscar. Eso es muy importante mencionarlo de esta Biblia en particular, porque esta es una Biblia de estudio para, para niños. No es una, una Biblia común que tenga algunos insertos o ejercicios o actividades, sino que realmente trae notas de estudio para cada una de las, de las historias que están en la, en la Biblia. Digo, yo no sé, pero yo creería que puede ser a partir de los ocho años, ¿no? Sí, a partir de que el niño empiece a leer, le funciona perfectamente. Ajá. Está, está muy, muy, muy bonita, muy bonita editada, este, muy, muy, me gustó, ¿no? Miren, el túnel a través de la muralla de la ciudad. Entonces, bueno, ¿cómo explicarle? Bueno, pues, está bien padre explicar la historia judía y por qué los judíos ahora están celebrando la Pascua. Y entonces el niño le puede preguntar, ¿qué cosa con los huevitos de Pascua y qué le contestarías a tu hijo? Que en la Biblia no está. Que en la Biblia no está. Exactamente, que no es algo que esté, sino es una tradición como muchas que se han hecho a lo largo de, ajá, o si te explican, oye mamá, ¿por qué el vecino pone huevos de Pascua ahí en su casa y por qué yo no? Pues, porque el vecino sigue la tradición de siglos después. De siglos después, ¿no? Entonces, este, sí, Obed me decía, oye mamá, yo soy cristiana. Y decía el nombre de una amiguita, me decía, y decía el nombre de su amiguita, es cristiana. Dice, pero la otra amiguita decía, no es cristiana y ama a las calaveras, ¿no? Y le dije, bueno, mi amor, son las tradiciones que llevan en su familia, ¿no? Le dije, pero bueno, pues ella te platica de las calaveras, pues tú platícale de lo que tú sabes. Sí, bueno. No piense que es el valle de los huesos secos. Bueno, cuando se entere más seguro que va a decir por ahí. Ahí estaríamos en un verdadero problema. Está muy bien. Y bueno, hablando de los niños y de cómo nos salimos por la tangente, les voy a poner un video de Obed donde anoche le estaba dando de cenar y me empezó a preguntar. Imagínate yo cansada de llegar del trabajo y que me pregunte por qué ya Plutón ya no es un planeta, ¿no? Obed tiene tres años. Entonces le dije, mira, mi amor, mejor vamos a preguntarle. Hay una señora que sabe mucho, que se llama Julieta Fierro. Vamos a preguntarle. Y aquí la pregunta que le hizo Obed a Julieta Fierro. Hola, Julieta. ¿Me puedes enseñar con qué pasó Don Plutón? ¿Le quieres cantar a Julieta una canción? Sí. ¿La de Mercurio? Mercurio, Lenos, Tierra y Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Metuno. ¿Son? Los ocho planetas en el día de hoy. Muy bien, entonces le vamos a preguntar a Julieta qué pasó con Plutón. Muy bien, dile gracias. Gracias. Y bueno, pues ahí la pregunta que le hizo Julieta Fierro y yo me saqué un poco por la targente de, ¿cómo le digo? Que ya no, que por sus características. Bueno, sí le dije por sus características, ya no cumplía con ser un planeta, ¿no? Y ahorita Julieta está grabando unas cápsulas para la CEP bien bonitas sobre el eclipse y me mandó una liga para que yo le explique a, y después le va a grabar un video a Obed sobre lo que es Plutón. Imagínate, desde hace unos 20 años Plutón dejó de llamarse planeta, de ser considerado planeta. Y luego la vamos a volver a invitar, ¿verdad? Sí, ya tenemos fecha, ya tenemos fecha. Ay, es que esa Julieta es una cosa maravillosa. Pero así, con la gente de la escuelita bíblica, acercándose a las editoriales, a las librerías. Y es la forma en donde vamos a seguir aprendiendo y que no nos saquen de balance los hijos como yo. Fui tu hija el día de hoy. Hija rebelde. Y preguntona. Y preguntona. Gracias, Juan Carlos. Espero siga siendo uno de mis asesores editoriales favoritos. Todo el tiempo. Estamos a la orden. Muchas gracias. Gracias a todos. ¿Y con qué nos vamos a despedir, Rebe? Con el Día Mundial del Piano, que surgió por la iniciativa del pianista alemán Nis Framm, con el objetivo de rendir homenaje a este instrumento y, por supuesto, a los pianistas. Se celebra el día 88 de cada año. Y el número es simbólico porque representa la cantidad de teclas que tiene este instrumento. Grandes pianistas, Beethoven, Federico Chopin, Mozart y Franz Litz. Pero se preguntarán dónde están las mujeres. La alemana Clara Schumann es pionera entre las mujeres en el mundo de la música clásica. Ella fue pianista, compositora y maestra. El piano también ha sido inspiración para películas como El Piano, El Pianista, El Gran Piano, entre muchas otras. Ay, sí, qué bonito, ¿verdad? Esa es una de las cosas que siempre me hubiera gustado. Aprender. Aprender. Y, bueno, no, tengo un piano, pero me compré un teclado y me estaban dando clases ahora en la pandemia. Y luego, lo dejé. Ya ahí nos están poniendo una obra. De fondo. De fondo. Ah, ya bien. Pues ya nos están diciendo que no. Adiós. Cuídese. Pórtese bien o pórtese mal. Entonces, depende de usted. Ya sabe, de la abundancia del corazón. Hable a la boca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!